Hola gente, bienvenidos de nuevo al canal y en el vídeo de hoy vamos a empezar con la sección de identificación de especies en el canal. Antes de nada darle las gracias a las hormigas del gordo que me ha cedido este vídeo de sus crematogaster ampla ya que mis crematogaster siempre termino por regalarlas ya que la gente no encuentra y como yo suelo encontrar pues la voy regalando y no tengo que grabar a que crematogaster grabar así que bueno muchas gracias a las hormigas del gordo os dejo su canal en la descripción muchas gracias a él y a vosotros si os pasáis ya que es es un grande el chico y bueno vamos a empezar ya porque se nos ha pasado un minuto así con la presentación el caso las crematogaster son una especie bastante conocida y fácil de reconocer ya que es una especie que generalmente se encuentra en los árboles y en maderas muertas básicamente porque normalmente hacen sus nidos en ellos el fallo mucha gente se cree que son como las termintas que se alimentan de la madera lo cual es falso no 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 está ni cerca de la realidad ya que hacen sus nidos en ello en las maderas y en muros viejos árboles en tocones de árboles porque les resulta más fácil de hacer el nido y se sienten más seguras ahí y básicamente se reconocen por diferentes factores el primero antes de nada es el tamaño las crematogaster tienen un tamaño bastante común y estable por decirlo así ya que no suele variar segundo es la forma que tiene su abdomen su abdomen generalmente suele tener más o menos forma de corazón o de lanza depende de cómo como lo quieras ver y cómo lo quieras llamar la gente le llama de una manera o de otra y otra de otra característica bastante común bastante fiable para reconocer una crematogaster una crematogaster una obrera por ejemplo las obreras cuando se sienten amenazadas lo que hacen levanta el abdomen y segregan ácido fórmico que básicamente lo que hace es que según está estudiado y no estoy tampoco estudiado según está comprobado por mejor dicho todas las crematogaster de la colonia se alteran cuando una hace eso y todas van ahí juntas a por la presa agua por el individuo que está atacando o molestando las todas se juntan ahí por decirlo así y otra característica es su color ya que generalmente suelen tener un color rojizo bastante bonito ahora vamos a entrar a la parte de de cómo quería cuidarlas y cómo criarlas básicamente las crematogaster se alimentan de insectívoras y insectívoras y también comen trocitos de carne por ejemplo y se alimentan de insectos en la la naturaleza una reina de crematogaster su hábitat natural es la madera por lo que lo mejor que puedes hacer si quieres criarlas y si tienes una es ponerlas en un hormiguero de corcho ya que es donde más cómodos se van a sentir porque es como su hogar aunque en un hormiguero de acrílico o en un tubo de de cristal o de plástico transparente viven igual de bien igual de cómodos sólo que es para ellas es mejor un hormiguero de de corcho básicamente por su naturaleza no es por otra cosa y creo que ahí más o menos terminaría este es más o menos el resumen creo o por lo menos son las cosas en las que yo me fijo otra gente deja mejor se fijan otras cosas y no tiene nada que ver con este vídeo ya lo sé pero esta es mi forma de identificarlas o como yo las vería si yo veo una crematogaster yo sé que es una crematogaster por eso así que por favor si si me salta o algo no no me ataquéis no me critiquéis todos tienen cada uno tiene su manera de identificar las hormigas y el caso para los que habéis llegado hasta el final del vídeo lo cual se agradece muchísimo por favor me puede decirme cuál es la especie que queréis que explique en el siguiente vídeo esto va a ser poco a poco porque no se puede hacer de golpe de todas las especies que hay en españa porque es casi imposible así que lo dicho muchas gracias por ver el vídeo y nos vamos al siguiente chicos adiós